¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, pues primero que nada quiero desearles una muy feliz Navidad el día de hoy. Que se la pasen muy bonito en compañía de toda su familia y de todos sus seres queridos. Y bueno, vamos a ver el tema del día de hoy, porque vamos a traer tema para... Vamos a aprender un poquito más también hoy Navidad. Bueno, vamos a hablar sobre el secado de la pasta. Me han hecho muchos comentarios sobre este tema y les vamos a hablar un poquito de él. El secado de la pasta tiene varias variantes por las cuales se puede tardar más o menos. Primero está, ¿qué tan dura o aguadita está tu pasta? Si tú ya la compras hecha y tu pasta viene muy aguadita y tú ya estás impuesta a trabajar con pasta muy aguadita, bueno, pues esta pasta se va a tardar mucho más en secar. Ahora, la pasta aguadita, vamos a decirlo que una pieza pequeña, que es de unos 2 centímetros más o menos, aproximadamente te va a tardar entre 3 a 5 días. Es el tiempo que yo le doy para que seque completamente, porque muchas de las veces la pasta parece que ya está seca y por dentro todavía está húmeda. Y eso hace que a veces la barnicen y le salga hongo, porque dices tú, no, ya está seca, pero no. ¿Qué interfiere en esto también? ¿Hace calor? ¿O hace frío? ¿Está seco? ¿O está húmedo? Si tu pasta es aguadita, está pequeña y la figura está pequeña y hace calor, pues puede tardar unos 3 días. Si tu pasta está aguadita, haces una figura pequeña, pero está frío, puede tardar unos 5 días. ¿Ok? No sé si les esté revolviendo, pero esto va más o menos así. La pasta yo no le doy ningún, hay gente que la mete en el microondas, hay gente que le pone esto, le pone el otro. Nada más que estar en donde haya ventilación para que seque. Entonces, estas son las variaciones. Ahora, si está dura y tú haces una pieza pequeña y aparte, hace calor y está seco, te tarda un día en secar. De un día para otro, ya está seca. Pero, si está frío y húmedo, te va a tardar unos 3 días aproximadamente, porque el factor humedad influye muchísimo, muchísimo en que seque tu pasta. Ahora, estas condiciones que te estoy diciendo es, si tú tienes tu figura en un lugar, por ejemplo, adentro de tu casa y que esté como que le pueda dar aire por todos los lados. No con esto quiere decir que le tengas el abanico prendido. Claro que si aprendes el abanico se va a secar muy rápido, pero a veces es imposible cuando está haciendo mucho frío. Entonces, más bien es donde haya corrientes de aire. Si tu figura, si tu pasta está aguadita y haces una figura grande, no sé, aproximadamente 10, 15 centímetros y aparte, hace calor y está seco, te va a tardar aproximadamente, yo le doy unos 7 días. Ok, esto todo es a mi experiencia, no es por ley, porque muchas de las veces hasta de una pasta a otra es diferente o de un estado a otro, pero esto es en general lo que yo he aprendido. Si tu pasta está aguadita, haces una figura grande, pero hace frío y está húmedo. Entonces, te va a tardar mucho más, hasta unos 12 días, más o menos. Yo no le doy menos tiempo a un cliente, porque si no, muchas de las veces no alcanzo, no alcanzo a que se seque. Ok. Ahora, si tu pasta está dura, vas a hacer una figura grande y hace calor y está seco. Bueno, pues más o menos, ahí te va a tardar aproximadamente unos 5 días en secar. Pero si hace frío y está húmedo, yo le doy algunos 9 días aproximadamente para que seque. Es así, como yo les decía que no es tan fácil la respuesta cuando me preguntan cuánto tarda en secarse una figura de pasta. tiene que ver todos estos factores para más o menos guiarte en lo que tarde en secar. Entonces, ya vieron el tema del día de hoy, ojalá y les gustara. Para resumir, tu pasta está aguadita, haces una figura pequeñita, una figura pequeñita quiere decir unos 2 centímetros, menos de 5 no más, y una grande entre 10, es 15 centímetros. Entonces, está aguadita tu pasta, haces una figura pequeña, hace calor, 3 días está seca, hace frío, 5 días está seca, me refiero a completamente seca, pero si haces una figura grande, hace calor, está aguadita tu pasta, una figura grande, hace calor, 7 días, una figura grande, perdón, una figura grande y está frío, 12 días, todo esto, así más o menos, yo lo fui calculando, ahora, también me han preguntado, para barnizar mis, mis, figuras, mis tazas con resina, una vez, este, no, pues que yo, es que yo ya la siento que está seca, ahí le vas a dar siempre el tiempo máximo a las tazas, para resinarlas, porque de otra manera, si tú dejas tu taza, que supuestamente ya está seca, como que más o menos ahí, la vas a resinar, este, y las partes donde no haya secado bien, quiere salir la humedad, y al estar entre cerámica o vidrio, y la resina, lo que va a tratar es de salir por la resina, y va a empezar a hacerse como blanquecina, como, como fea, como aguadita, entonces, ya se te echa a perder tu pieza, y lo, lo peor, es que se la vas a entregar al cliente, y eso va a pasar unos días después, y el cliente ya te la va a rechazar, te la va a regresar, entonces, yo siempre, te recomiendo dar los días máximos, inclusive, si te encargan algo pequeñito, y tú digas, ay, para mañana te lo tengo, no, nunca lo hagas, siempre da, una, un tiempo más, para cualquier cosa, que llegue a pasar, y bueno, pues, este ha sido el tema del día de hoy, ojalá y te haya gustado, y servido el video, hoy en navidad, y aprendemos un poquito más, y bueno, pues, espero que les haya gustado, y servido este video, ojalá y me puedan ayudar a compartir, por favor, me ayudarían mucho, a darle like, suscribirse, comentar, también me ayuda bastante, y nos vemos en el próximo video, feliz navidad, hasta la próxima, bye, y, 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 Gracias.